En cuanto a la calidad de agua, desde la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria, realizamos acciones que van orientadas a la vigilancia. Y esa vigilancia implica estar monitoreando de forma frecuente la calidad de agua que está llegando a los usuarios. También es importante mencionar que a través del PIC se realizan las actividades de promoción y prevención. Durante estas actividades de prevención, la Secretaría le indica a la comunidad cómo debe ser el lavado de los tanques de agua, cómo se realizan las actividades de desinfección del agua almacenada dentro de los tanques de almacenamiento y desde la Secretaría también se hacen todos estos controles. También el agua que es suministrada a través de la empresa de servicios públicos cuenta con 23 puntos concertados en donde se le hace monitoreo a la calidad de agua que está llegando a cada uno de los hogares o establecimientos y ese monitoreo se realiza de forma semanal. ¿Por qué se hace de forma semanal? Porque la norma, el decreto 1575 del 2007 y la resolución 2115 del 2007 nos indica conforme a la población que hay, se debe establecer la frecuencia de monitoreo. El mensaje que se le envía a todos los establecimientos es a seguir garantizando el control y la calidad del agua que se le suministra a todas las personas residentes y visitantes de nuestro departamento.